Déjame te explico, ¿as oído el dicho popular de un ojo al gato y otro al garabato? Pues esto es un garabato. Mientras Xochitl Galvez andan diciendo puras babosadas, fíjense lo que decía Noroña 2010 y 2011. Pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. Respecto a que sea asesino o no, usted es diputado y cualquier ciudadano en este país está obligado a aportar pruebas a la entidad de competente. He conocido a gente cínica y a usted. No se hace una propiedad de 20 millones, ni 17 millones y medio, ni el restaurante, ni esas cosas, con un salario de 150 mil pesos mensuales. Eso es evidente, no le van a salir los números de ninguna manera. Acerca de García Luna. Señores y señores, mis respetos totales para Noroña. Le dije que es asesino y claro que lo es. Le dije que es corrupto y ahí están elementos que estamos presentando. Miente usted de una manera tan descarada, lo hace de manera tan sistemática. Es usted de una cevicia y de una perversidad peligrosa para la vida pública del país. Es terrible que gente como usted esté en funciones públicas y nada menos que en la de seguridad pública. Y los mayores delincuentes están al frente de la seguridad pública. Qué tragedia para el país. Pero no descansaremos hasta verlo en la cárcel. García Luna. Puedo subir a tribuna a sostener que García Luna es un asesino. Y se lo estoy diciendo en su cara si es que no hay ningún acto de cobardía. Se lo sostengo con elementos, con pruebas y con argumentos. Y se lo estoy diciendo de frente. No hay ningún acto de cobardía. Así es que la impunidad va a seguir en este país. Y ningún sentido tiene que vaya a meter la denuncia penal por la que está protegido por sus cómplices, incluido quien usurpa la presidencia de la República. Y sostengo que García Luna es un asesino. El único que en este pleno ha llamado asesino a García Luna, soy un servidor y lo he sostenido. Quiero informar a esta soberanía que hace un momento, Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública del gobierno usurpador de Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa, fue condenado a 38 años y 8 meses de prisión. No se lo mandé decir. Cuando yo era diputado se lo dije de frente. Lo que era y representaba, y en lo personal yo no le deseo ningún mal, pero está pagando las consecuencias de sus actos delictivos que desde esa dura época yo lo denuncié con firmeza. ¿En qué año fue? Y quise, era yo diputado 2009, en la comparecencia de 2009, de 2010, y de 2011, no, 2010, 2011, 2012, los tres años que compareció, ahí están los videos en YouTube que son casi 14 años, muy fuerte, y este, bueno, ya solo falta Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.